El primer pleno extraordinario de la Diputación de Burgos ha acordado las dedicaciones exclusivas de cuatro diputados del PSOE, tres del PP, una de Ciudadanos y media de Vox. A estas hay que añadir las del presidente y el vicepresidente. Esta mañana Alfonso Fernández Mañueco ha tomado posesión de su cargo como presidente de la Junta de Castilla y León. El expresidente de las Cortes, el burgalés Ángel Ibáñez, podría ocupar la Consejería de Presidencia. Los abogados de oficio celebran hoy el Día de la Justicia Gratuita, una jornada para presumir de un sistema modélico cuyo índice de satisfacción alcanza el 85% y también de reivindicación a las administraciones. Desde hace años estamos solicitando que se nos trate más dignamente porque es verdad que aunque ha habido una pequeña actualización de los baremos, de abono a los abogados, pues todavía no hemos conseguido o no entendemos que no son lo que debería de abonarse. El 76% de los alumnos que se presentaron a la prueba extraordinaria de la EBAU la han superado. La Universidad de Burgos ha cerrado su plazo de preinscripciones con 995 solicitudes más que el año pasado. El nuevo grado de Ingeniería de la Salud ha registrado 411. El Festival Internacional de Folclore reunirá del 13 al 17 de julio en la Plaza Virgen del Manzano a 16 grupos de seis nacionalidades diferentes. Vienen de Sri Lanka, Taití, Puerto Rico, Portugal, Armenia y Mallorca para compartir con nosotros sus tradiciones. Esa interrelación con el pueblo de Burgos es lo que le hace verdaderamente interesante, lo que convierte a Burgos durante cinco días en la capital de la cultura. La arandina y Javier Álvarez de los Mozos han llegado a un acuerdo para rescindir el año de contrato que les vinculaba, después de unas duras y tensas negociaciones. La dirección deportiva ya está buscando un nuevo preparador.